Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Marcos nos sigue presentando lo que era un día en el ministerio de Jesús Estuvo en la sinagoga, ya sabemos que sucedió Salieron de la sinagoga junto con aquellos cuatro discípulos que eran los que lo acompañaban Y se dirigió a la casa de uno de ellos, a la casa de Simón Y cuando llegaron encontraron que la suegra de Simón estaba enferma Tenía mucha fiebre y por lo tanto no estaba en buenas condiciones físicas Jesús tomó a aquella mujer Seguramente hizo una oración, no lo describe Marcos Pero la levantó y la persona quedó recuperada Luego la persona, dice, comenzó a atenderlos Una persona que ahora gozaba de salud Pues se dirigió seguramente a la cocina, a algún lugar especial Y atendía a Jesús y a sus cuatro discípulos Cuando Jesús ha hecho algo en nuestra vida, ¿cuál es nuestra reacción? Estamos dispuestos a servir, somos agradecidos Devolvemos algo de lo que Dios nos da, contribuimos a la iglesia De muchas maneras podemos mostrar nuestra gratitud a Dios Así lo hizo la suegra de Pedro, un ejemplo para muchos de nosotros Pero las personas que habían estado en el templo Porque estamos recordando que fue un día sábado Las personas que habían estado en el templo Y que habían visto lo que Jesús había hecho Sanar al endemoniado Y la forma en que enseñaba Pues querían seguir escuchando a Jesús O querían que Jesús hiciera milagros Marcos 1 nos dice que cuando pasó el sábado Todas esas personas, muchos de ellos se fueron A la casa de Simón porque sabían que ahí estaba Jesús Pues eran guardadores del mandamiento Y sabemos todas las leyes que habían impuesto los líderes espirituales Entonces esperaron que pasara el sábado Y se dirigieron a la casa de Simón Eran muchos, dice el libro Prácticamente toda la ciudad estaba allí Todo Capernaum estaba acercándose a la casa de Simón Porque llevaron personas enfermas Y dice así la escritura que habían allí muchos que fueron sanados Y algunos también que Jesús los liberó de los demonios Jesús hizo una gran obra porque Jesús se compadecía a las personas Sabía sus necesidades, sabía lo que el mal había hecho en sus vidas Y Jesús quería sanar a esas personas Y devolverles la vida que realmente Dios quiere que el ser humano viva Cuando las personas se retiraron de allí Jesús pues había terminado un día agotador Es interesante que sigamos leyendo que dice la escritura Después de un día agotador ¿Qué hizo Jesús? Cualquiera hubiera dicho Bueno, se fue a descansar Eso es lo que normalmente hacemos nosotros Pero lo vamos a estudiar también Venimos paso a paso estudiando Lo que Jesús hacía En un día de su ministerio Eso hizo en sábado Sanar a las personas Devolverles la libertad Devolverles la vida Que el Señor ha querido que tengamos Que es vida en abundancia No una vida dominada por el pecado Y Jesús quería que las personas realmente disfrutaran De la comunión con el Señor De conocer más de la doctrina verdadera Y así que Jesús se dedicó a eso Quiero que pienses este día ¿Qué es un día sábado para ti? ¿Qué es un día de ministerio? Estar un tiempo en la iglesia Servir Ayudar al prójimo Seguro que abarca más de eso O tal vez es solo oír Decir estuvo bueno el culto Estuvo buena la predicación Me gustó ¿Será que solo es eso? Dios quiere más que eso Dios quiere que nosotros De verdad no solamente descansemos un sábado Y sea un día de ministerio Un día de crecimiento Sino que también sea un día para estar Acercándonos más A ese reino Que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!